Yo sé que no vendrá, por eso ya tanto lo olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor como el mío, dejar y viviré de este mundo de tristeza, dejar y viviré a mi manera. Yo quiero ser y nada más, me quedaré por recordar un nuevo amor, tanto mejor quisiera olvidar siempre lo mejor, quisiera vivir y nada más a mi manera. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando uno está junto a mí, tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empilado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor te escama. Son algo más que las estrellas al anochecer. Olé, 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 los ojos de la española que yo amé. Olé, olé, los ojos de la española que yo amé. Olé, 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 olé ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entorno, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tu sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida, tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y aunque me cueste morir, me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, y aunque me cueste morir, eso llanto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí, llanto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí, cuando guanica y chan-chan, en el mar cernián la arena, como sacudía el jive, a chan-chan le daba pena, llanto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí, llanto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí.